Expertos de reconocido prestigio han expuesto los pasos a seguir para luchar contra el cambio climático y la pobreza energética. Lo han hecho en el marco de la Cátedra de Transición Energética Urbana, una iniciativa de las naves y la Universitat Politècnica de València. Es una cátedra que ya porten años, aunque este último acto de signatura le van a voler dar un foco más concret en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, que es un tema de rabiosa actualidad, como es la jornada de hoy, donde las ciudades tienen mucho que decir y, por lo tanto, los expertos en la materia, los usuarios, todos, de alguna forma tenemos que hacer un debate para que la energía la gastemos de una forma más eficiente y que, además, también que todo el mundo tenga acceso a esa energía. La directora ejecutiva de Energy Cities, Klerume, ha sido la encargada de impartir la conferencia con la que se ha abierto la jornada, en la que ha asegurado que todas las ciudades pueden ser energéticamente sostenibles. El Sinki, la capital de Finlandia, ha decidido que en 2035 será una ciudad neutral en carbono, o sea que sigue posible, porque si El Sinki lo puede hacer, pues entonces todas las ciudades lo pueden hacer. Pero para funcionar y ser una ciudad energéticamente sostenible, es necesario realizar un diagnóstico previo y establecer pautas para cumplir con los objetivos marcados. Son muchas las administraciones que cuentan con la capacidad para alcanzar un futuro sostenible, y Valencia es una de ellas. Yo creo que Valencia se encuentra en buen camino. Han hecho un montón de pasos esos últimos años que demostran que quieren hacer justamente de Valencia una ciudad sostenible, una ciudad donde el aire se puede respirar, una ciudad donde se puede ir andando o en bicicleta en muchos lados, y entonces ya no tener mucho transporte, pero lo más importante ahora es disfrutar de todos los recursos posibles de la ciudad. O sea que hay un montón de sol, hay un montón de viento, hay un montón de posibilidades que todavía no están utilizadas para justamente utilizar todos esos recursos locales para la ciudad. En esta línea también se ha expresado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó. Yo creo que a Valencia estamos avanzando decididamente en esa dirección, a nivel energético, a nivel alimentario, a nivel de movilidad, a muchos niveles. Hay algún otro nivel que estamos más retrasados, como es, por ejemplo, todo el nivel relacionado con las viviendas, porque, por desgracia, la legislación estatal no nos ayudaba mucho hasta los últimos meses, pero creo que tanto a nivel energético como a nivel alimentario como a nivel de movilidad, se han dado muchos pasos y unos pasos importantes, que de alguna manera conformen a la ciudad de Valencia en una posición de avanzar decididamente en esta dirección. La Cátedra de Transición Energética Urbana, gestionada por el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética, junto con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat Politècnica de València, tiene como finalidad la promoción y el desarrollo de cuatro objetivos generales. La mejora de la eficiencia energética en la ciudad, la explotación de los recursos energéticos renovables locales, desarrollar una nueva cultura de transición energética y la lucha contra la pobreza energética.